Armando Vicente Flor Izaguirre ha sido contratista de la Dirección Distrital de Educación en Playas, en la provincia de Guayas. El portal de periodismo de investigación lo vinculó como supuesto socio de Norero en el caso Hospitales. Es abogado en libre ejercicio, pero no nos dejan anotado qué portal periodístico. Habría servido como testaferro para los bienes de Norero y brindaba asesoramiento legal en la esfera tributaria y empresarial, destinada a cometer fraudes procesales en la justificación de bienes incautados por el delito de lavado de activos, aseguró la Fiscalía General del Estado. Ahí sí estamos en orden. En la Secretaría Nacional de Educación Superior no registran ningún título. En el Servicio de Rentas Internas no tiene deudas, pero mantiene activo su RUC. ¿Siguiente? ¿No tenemos más? Ahí sí, Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura un cobro por pagaré, esto con fecha 2022, y un contrato prendario en 2023. Es el registro en el Consejo de la Judicatura. En la Contraloría General del Estado no existe una declaración patrimonial juramentada, por no tratarse de un servidor público. En la Superintendencia de Compañías aparece en el año 2012 vinculado a la ISMA, la ISMA Gestión Plus, con cargo como presidente. En enero de 2023 en Master Cautum, con cargo también de presidente. Entonces, si tiene vinculación empresarial, Armando Floro. Hasta ahí está el informe de justamente este otro personaje, también vinculado a Armando Vicente Flor y Zaguirre, vinculado en el caso Metástasis. ¡Gracias!